¿Qué es lo que estamos haciendo? Tecnologías de Información y Comunicación para la Inclusión, llamado TIC para la Inclusión para los Cuates, hace como, ¿qué sería? En diciembre del 2010. En 2010 que empezamos a trabajar precisamente con nuestros colegas de la UP para que nos hicieran una evaluación de las instalaciones y una evaluación de los puestos de trabajo para ver cada uno de estos puestos de trabajo a qué nivel, con qué tipo de discapacidad y en qué nivel de esa discapacidad se podían ocupar y cuáles definitivamente no eran viables, además de tratar de hacer las instalaciones lo más accesibles posible. Como ustedes saben, este edificio, pues el clásico edificio ochentero que tiene un montón de desniveles, un montón de ángulos, está como planeado por el enemigo precisamente cuando uno piensa en discapacidad. Entonces, pues sí, tuvimos que hacer ahí algunos parches un poquito fuertes, ¿no? Nos notaron que, bueno, hay una rampa aquí para poder entrar al auditorio. Tenemos un elevador que está puesto allá del lado izquierdo de la entrada, de la pequeña escalera de pirámide que tenemos para acceder a la DGTIC. De lado izquierdo, además, en aquel momento pusimos unas guías de piso que desafortunadamente, como no eran tan buenas, ya se borraron y tenemos que retomarlas. Y entre las monadas que hicimos también fue, pues, bajar la altura de los mostradores para que fueran accesibles en silla de ruedas, poner rampas, hacer los lugares de estacionamiento con las indicaciones que se nos decían y creamos también un aula laboratorio de innovación para personas con discapacidad. La idea era tener esa aula, pues, con una configuración ideal, ¿verdad?, con muebles que eran ajustables en diferentes alturas, que tenía un acomodo, ¿verdad?, en tipo radial para que las sillas de ruedas pudieran circular libremente, que tuviera una ventana en la puerta, que tuviera una placa de metal, que tuviera los contactos abajo, que tuviera todo en orden. Cambiamos el color y cambiamos la iluminación también del aula para que tuviera, pues, condiciones óptimas para débiles visuales. Y en aquel entonces también nos dedicamos a investigar todo lo que había sobre software libre o tecnologías para personas con diferentes discapacidades, lectores de pantalla, algunos precisamente para discapacidad motriz, adquirimos algunos equipos, pusimos el aula, conseguimos una donación también de IBM en aquel entonces. Entonces, claro, ya estamos hablando de tiempos como uno caña, dos conejos de la época primaria de Tenochtitlán. Entonces, ya nos hemos dado la tarea de actualizar esos equipos, de tratar de mantenerlos un poquito. Y en aquel entonces, más que nada, nuestra intención, teníamos tres intenciones. Una era, ¿cómo le hacemos para capacitar en tecnología de información a las personas con discapacidad? De tal suerte que tengan acceso a mejores condiciones de trabajo, ¿no? Pensando que si yo los capacito, por ejemplo, como programadores y la persona tiene problemas de movilidad, pues puede programar desde su casa. Y puede en un momento dado tener competencias que le permitan tener una vida digna. O cómo le hacemos también, y para eso también teníamos precisamente el aula adaptada para que pudieran venir a capacitarse aquí. También decíamos, ¿cómo le hacemos para crear tecnología de accesibilidad que realmente sea accesible? Porque la verdad es que la tecnología comercial era muy cara y muy difícil de tener acceso por la mayoría de la gente. Entonces, pues nos dimos a la tarea de pensar en algunos proyectitos de innovación. En estas dos vertientes, pues francamente yo creo que hemos fracasado miserablemente. Porque a pesar de que hemos hecho mucho trabajo, no hemos tenido el éxito que hubiera yo querido que tuviéramos. Yo creo que ninguno de nosotros, no me lo negara, pero estamos contentos en el sentido de decir, ¡Wow! Hemos traído las hordas de personas a capacitarse o hemos creado unas tecnologías árboles, ¿no? Pero estamos retomando el proyecto con mucha fuerza, con muchas ganas, porque la verdad es que cada vez es más importante. Y de un tiempo para acá, pues buscamos nuevos socios. Aquí está Mónica Dúrgema, a la cual le daré la palabra en un momento más, de Here Colors, donde nos estamos abocando mucho a la parte de accesibilidad web. Aprovechando de que por ley, pues ya es, al menos en las portales federales, una obligación tener portales accesibles. Entonces, cada vez tenemos más entidades y dependencias de la UNAM que se nos acercan para que les ayudemos a hacer accesible su portal. Nosotros mismos estamos tratando de hacer accesible nuestro portal, porque ahorita a la fecha no lo es. Entonces, digo, no vamos a decir que somos muy buenos, porque la verdad es que lo que tenemos muy buenas son las intenciones. Y por eso estamos aquí, trabajando duro para que esto ocurra y cada vez sea más fuerte. Me da muchísimo gusto, mucho gusto que estén por acá. El día de hoy lo que queremos, porque siempre es muy fácil que nos desviemos, ¿no? Y empecemos a hablar de discapacidad por hablar de discapacidad o de inclusión por hablar de inclusión. Pero realmente el menester de la DGTIC es la tecnología. Y entonces, si la tecnología está hecha para mejorar la vida, la calidad de la vida de la gente, pues entonces tenemos que trabajar en hacer tecnología que mejore la calidad de vida de la gente. ¿Se oye bien, no? ¿Sí? Ok. Ya estamos bien. Ah, perfecto. Ya por fin estamos transmitiendo. Bienvenidos a aquellos que no nos veían. Entonces, cuando hablamos de innovación, ¿verdad? Nos hemos dedicado, eso sí, bastante exitosamente a hacer una serie de foros de difusión sobre cultura de tecnología, sobre cultura de discapacidad, cultura de inclusión. Que aquí, este labrada, lo dirigió con mucho éxito durante varios años, hasta que creo que la fórmula se agotó. Y estamos retomando una fórmula nueva para seguir creando conciencia y tratar de generar, pues, cada vez más esfuerzos, más sinergias con más entidades y más dependencias. Entonces, si hablamos de innovación, una innovación no lo es hasta que esa gran idea que se convierte en un invento es adoptada por la gente para la cual fue creada. Entonces, hoy vamos a hablar de innovación, hoy vamos a hablar de innovación específicamente en tecnología e información para personas con discapacidad, para lograr accesibilidad, para lograr inclusión en diferentes vertientes. Y la verdad es que nos hemos, pues, congratulado de que nos han aceptado la invitación muchísimas personas tan importantes que hoy van a hablar, igual de entusiastas que nosotros, pero a lo mejor con mayores resultados, que han trabajado mucho, muchos proyectos que están haciendo. Nosotros estamos retomando también la parte de innovación. No vamos a hablar de eso hoy porque no quisimos robar el escenario a quienes en otras partes de la UNAM están trabajando cosas muy interesantes. Entonces, pues, no los quiero detener más. Estoy muy contento de que vamos a tener a muchos. Al rato vamos a tener inclusive un profesor brasileño conectado por videoconferencia, participando en un panel, también hablando de una aplicación que ellos terminaron. Tenemos de todo tipo de tecnologías y de innovaciones de las cuales platicar hoy. También contaremos con gente de la Coordinación de Innovación y Desarrollo que nos hablará de propiedad intelectual, precisamente para la tecnología y para la innovación. Entonces, sin más, no me queda que darles una muy cordial bienvenida. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Cuando la mayoría de nosotros elegimos ir a cualquier lugar, Waze o Google Maps will figure out the fastest y más eficiente way to reach the destination. Pero, las cosas no son tan sencillas para las personas con necesidades especiales. Para ellos, viajando corta distancia puede ya ser bastante desafiador, como los viajantes no son los principales de esta aplicación. Mis estudiantes y yo estamos pensando en formas de cambiar eso. Una forma de hacer nuestras ciudades más inclusivas es asegurarse de que la movilidad, la movilidad, la movilidad, es ahí para todos. Movedis es una aplicación que hemos desarrollado con ese objetivo en mente. Es recorrega datos relevantes a los pedazos, especialmente a los que se mueven en ruedas, y usan a la mejor, más accesible routes. Para popular el dato base, nos relyamos en la comunidad. Si incluyes datos para tus calles, y encontramos un buen vecindario en cada calle de sus calles, el todo suburbio va muy rápido a ser parte de una mapa de accesibilidad de movilidad. Así que, nos acompañe en construir un mundo más accesible y inclusivo. ...científicos de numerosos eventos en esos campos. Actualmente es presidente de la Asociación de Sistemas de Información de América Latina y el Caribe, la CAIS, además de editor en jefe de la revista electrónica de sistemas de información. Primeramente, disculpenme por mi portuñol. El profesor Guillermo me pidió que lo hiciera en español, pero naturalmente esto no es posible para mí. Pero creo que es posible al menos comprender la idea principal de lo que nosotros tenemos para decir. Es con mucha satisfacción que participo en este evento de inclusión. Nosotros en mi universidad, en Brasil, tenemos un programa de posgrado en computación aplicada, en que uno de los principales desafíos es pensar formas como utilizar la tecnología para mejorar la vida de las personas. En general, se escucha mucho la Internet de las cosas, el uso de inteligencia artificial, pero en nuestro grupo de investigación estamos muy preocupados con cómo hacer con que la tecnología mejore la vida humana y la forma como nosotros nos tornamos ciudadanos todavía mejores que en el pasado. Y hay siempre una discusión si la tecnología ayuda en este tipo de proyecto o no. Nosotros tenemos una visión muy optimista con respecto a las posibilidades de la tecnología, pero claro que la tecnología no tiene voluntad propia. Es lo que a las personas les gusta hacer con la tecnología que va a ser hecha al final. Entonces, tenemos trabajado mucho con la idea de utilizar la tecnología para, si se puede decir en español, empoderar a las personas, hacer a las personas más fuertes en sus relaciones de civilidad, de ciudadanía. Hay muchas áreas en las que la tecnología hace mucho, pero no para involucrar a las personas. Y ahí estamos trabajando en un proyecto que vieron en este video, muy corto, un minuto. Era el tiempo que tenía para presentar esto a un grupo de investigadores ahora aquí en Berkeley, en California. Guillermo dijo que estaba en Brasil, pero en verdad en este momento estoy aquí en el Valle del Silicio, en California. Y tenía un minuto para presentar esta idea, por esto un video tan corto. Hay otros para los que se interesen por esta aplicación de tecnología para ayudar a los que tienen algún tipo de dificultad, de movilidad en la ciudad, que tenemos también en la web. Y puedo hacerlo disponible para alguien que tenga interés en eso. La aplicación parece que es más voltada para los que están en sillas de ruedas, se dice, que tienen dificultad de movilidad por problemas motores. Pero también se aplica, considerándose que todos los teléfonos celulares de hoy día tienen la posibilidad de conversión de imágenes en sonido. También se aplica para los que tienen dificultades visuales, por ejemplo. Estamos todavía ampliando esta posibilidad, pero ya hay algo directamente relacionado con lo que Android puede hacer en este sentido. Entonces, la idea principal es que con un aplicativo como Move This, que lo presentamos, se pueda hacer que las personas en sillas de rueda, que tienen dificultad de movilidad, tengan su posibilidad de ir de una parte a otra, respetada por la sociedad. Y de la misma forma que lo hacen las personas en un coche, que utilizan Google Maps o otra aplicación para ir de una parte a otra, de una forma más rápida, aquí la idea es que alguien que necesite de ayuda especial pueda seguir por las calzadas de una ciudad, de una parte a otra, considerando si hay los desniveles en las calles para que una silla de ruedas pueda avanzar, si no hay otros obstáculos en el medio del camino. La parte tecnológica está resolvida, funciona bien, y ahora el reto es mucho mayor. Nosotros tenemos que involucrar a personas para ayudar a poner la información que esté disponible para que todos los que tienen dificultad de movilidad puedan utilizar el aplicativo. Y entonces cuando el profesor Guillermo me invitó para una sesión que era cómo hacer innovaciones efectivas, yo me sentía un poco como un charlatón, porque la aplicación es eficiente, en el sentido de que ayuda a alguien a ir de una parte a otra por las calzadas de una ciudad sin problema, pero solo después que la información sobre juegos o otros tipos de amenazas en el medio del camino estén bien documentadas. Y esto todavía es el principal reto que tenemos ahora, hacer con que a las personas, si les guste, ayudar a poner la información y hacer la información disponible. A este investigador norteamericano de una universidad del MIT, que dice que las personas hacen cosas por dinero, gloria o amor. Y claramente cuando estamos tratando de accesibilidad, normalmente no tenemos la plata, el dinero. La forma de movilizar a las personas es principalmente por amor. Y esto es lo que estamos intentando hacer ahora, involucrar personas que sean sensibles al problema de estas personas que tienen dificultad de movilidad, para que ayuden a incluir la información en el video. Nosotros tenemos ahí un niño de unos 10 años, un poco más, era mi hijo, 12 años, incluyendo las informaciones de aquí, de la ciudad de Berkeley. Aquí el problema de locomoción no es tan grande, porque la infraestructura está principalmente, está ya muy bien preparada para personas con dificultades. Pero en países como los de nosotros, en Brasil, en México y en muchas partes de América Latina, hay todavía mucho que hacer. Y nosotros creemos que un programa de computador como este, un programa para celular como este, puede no solamente ayudar a las personas directamente que necesitan, pero también ayudar a informar a los gobernantes dónde están los problemas que necesitan ser resolvidos para que todos puedan tener una vida más ciudadana. Bueno, este es un panel. Nosotros tenemos otros presentadores que van a hacer sus charlas ahora. Y no sé si, Guillermo, creo que tal vez las preguntas o más interacción nosotros podemos tener al final. Claro, esto se comprende el portuñol que estoy intentando hablar aquí. Muchas gracias. ¿Cuál es la clave, en la opinión de ustedes, para llevar una innovación, una idea? Convertir esa idea en una innovación que realmente sea apropiada por aquel público para el cual fue inventada. Y no que se quede en un prototipo, en un paper, en un artículo, en una patente que no se utiliza, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en su opinión, ¿cuál es la clave para hacer que una buena idea se convierta realmente en una innovación que además es útil? Entonces, empezamos por Arcelia, por favor, te paso el micrófono. Es una pregunta que a lo mejor yo me hice hace siete años, ¿no?, o seis años cuando empecé a trabajar con esto. A lo que he llegado en conclusión es, primero, creer en nosotros mismos. Eso ya es un paso y muchos alumnos creen en ellos mismos. Pero la segunda es analizar a la sociedad, analizar a nuestro usuario. Antes que empezar a sentarse a programar, antes de empezar a hacer circuitos que son súper inteligentes, mis alumnos no conocen o no han charlado con la persona que van a trabajar, ¿no? Entonces, para que sea efectivo es, yo creo que, ver la necesidad, o sea, hacer un análisis a fondo, estar o a lo mejor ponerse en los zapatos del otro. Y de ahí empiezan las ideas, ¿no?, el diálogo. No por ser ingeniero, no por ser doctor, no por ser maestro, no podemos dialogar con un niño, no podemos dialogar con esa persona que necesita ayuda, ¿no? Y que tal vez a lo mejor va a ser nuestro propio prototipo para nosotros mismos, ¿no? Porque no estamos exentos de tener alguna discapacidad. Yo creo que involucrando de inicio a todos, toda la cadena de gente que está, ¿no?, como dentro del proceso. Creo que hacer crowdsourcing, ¿no?, de ideas, de ideas iniciales, involucrar en el desarrollo de prototipos, en las pruebas, en el pilotaje, y sobre todo, para que pegue y de veras con tubo, que sea un crowdsourcing también en la distribución. Es decir, que a través de todos los que contribuyeron, se haga, pues, a través de redes sociales, a través de eventos, a través de toda la maquinaria de mercadotecnia, la comunicación de que existe ese producto, que es útil, y los testimonios y demás, yo creo que es lo que más jala para que todos adoptemos una innovación y lo veamos como algo de eso de cómo pude vivir sin esto antes del día de hoy, ¿no? Lo acojo ahorita por lo pronto, de acuerdo con Arcelia, pues, es entender al usuario, saber realmente que estamos satisfaciendo una necesidad que sí existe. Y segundo, tener un gran equipo, muy coordinado, que todos los elementos de la cadena, incluyendo a ese usuario potencial, estén involucrados en el desarrollo para que eso lleve a un potencial éxito, ¿no? Adelante. Salvar. Gracias. Para el caso particular de la universidad, yo creo que definitivamente como investigador es ver lo que hace falta, ver lo que hace falta allá afuera, despegar un poquito los ojos del laboratorio, del taller y ver lo que hace falta como número uno. Como número dos es el hecho de buscar posibles opciones diferentes a lo ya existente que sean susceptibles de manejarse como algo innovador. Y el tercero, muy cercano a lo que comentaban las doctoras, es el hecho de trabajar en equipo, pero tener el teléfono de quien sí sepa. ¿Por qué? Llega a ocurrir que existen muchas personas que tan de moda está en los últimos años hablar de innovación, hablar de coaching, hablar de propiedad industrial y hablar de licenciamiento de tecnología, que la gente llega a tomar cursos y al otro día se despierta y amanece experto. Entonces, sí es bien importante que no pongamos en manos de una persona que ignora del tema o de una persona que no sabe del tema nuestra tecnología, que en muchas ocasiones es el producto del trabajo de toda una vida. Entonces, sí es bien importante que dejemos en manos de esas personas que sea gente confiable, que aunque hable bonito, sí pongamos en tela de juicio la forma en la que nos quiere apoyar. Y definitivamente, insisto, que tenga impacto en la sociedad, que tenga impacto económico, pero que esté debidamente protegido. Para mí, en muchos lugares dicen, la prueba de la innovación es la primera venta o cuando se te vacían los estantes. Para un servidor, la prueba de la innovación se da cuando te quieren piratear. En ese momento hay innovación. ¿Podemos oír a Alexandre? Claro. ¿Me escuchan? A ver, un poquito más alto, subimos el volumen. ¿Me escuchan? Yo me escucho aquí. Creo que hay un retorno. Escuchamos muy lejos, Alexandre. Ah, verdad. Voy a intentar hablar más alto entonces. ¿Ok? Bueno, empresas como Microsoft y todas esas empresas que hemos tenido durante todos los años, el siglo que pasó, seguramente iban a motivar a las personas por dinero. Me gustaría volver una vez más para estas ideas del profesor Malone, del MIT. Dinero fue importante y todavía será importante en el futuro, pero cada vez más tenemos, porque estamos tan conectados en todas esas diferentes redes sociales, pero redes de computadores, que es posible ahora conectar o tener las personas participando también por gloria y amor de una forma que no era práctica en el pasado. Y creo que tenemos que encontrar las formas de explotar estas posibilidades. Mucho se va a hacer en el futuro, creo, por amor, porque hicimos en el pasado y vamos a continuar a hacer cosas por dinero, simplemente para sobrevivir en el mundo, pero trabajamos en la empresa por ocho, diez horas por día, quizá más que eso. Y ahí llegamos a la casa y no estamos todavía con este sentimiento que hicimos algo que es efectivo para la sociedad. Y ahí es el momento que las personas conectadas en sus computadores pueden empezar a hacer cosas por, ya se mencionó ahí, crowdsourcing. Pero creo que el reto aquí es cómo motivar a las personas para participar de cosas más grandes que las que hacíamos por dinero. Y esto es todavía difícil, hay que explorar. Creo que hay mucho que hacer en la universidad para ver qué botones tenemos que presionar a las personas para que perciban que ahí hay una posibilidad de hacer un mundo mejor. Como dijo cuando estaba a presentar la idea de esta aplicación, de aplicación de teléfono celular que empezamos a desarrollar para ayudar con los caminos más accesibles, la parte técnica ya está pronta. Lo que se podía hacer con dinero o con esfuerzo, un esfuerzo personal, ya está ahí. Pero ahora tenemos que involucrar a mucha más gente. Y ahí todavía está el problema de, no de ineficiencia, pero no somos todavía tan efectivos en movilizar a los otros por amor como deberíamos ser. Tenemos que comprender mejor cuáles son los botones que tenemos que presionar a las personas para que digan, mira, esta es una cosa que es importante hacer y yo voy a ayudar con lo que pueda. Un poco lo que dijo Alexandre, por si no lo escucharon bien. Habla de que en un principio son las empresas las que mueven la innovación. Son las empresas que están buscando evidentemente un rendimiento económico. Después empiezan a surgir pues ya la colaboración ciudadana, digamos, la participación de las personas, las que hacen masa, que las cosas ocurran por gloria o por amor, por lo que quieran ver, ¿no? Ya más que por dinero. Y finalmente, pues sí menciona mucho la parte donde, pues aún nos falta mucho el cómo podemos coordinarnos como colectivo para poder hacer que las cosas corran de una manera un poquito más como grupo, ¿no? No sé si me faltó algo de lo que dijo Alex, pero pues más o menos, ¿no? Entonces, finalmente yo creo que eso evidentemente también lleva, porque mucha gente ve como que la innovación específicamente en una cosa como discapacidad o inclusión no debe ser comercial, a lo mejor sí debe ser comercial porque de otra manera como es sustentable y entonces hablamos quizás de figuras como el emprendimiento social, que finalmente es bueno, ayuda a todo mundo, te hace rico, pero también haces mejor la vida de los demás y la haces accesible, ¿no? Entonces, no voy a andar más en esto, quisiera abrir el foro para el público y si no hay, pues me invento otra pregunta. Adelante, aquí tenemos una. Muchas gracias, felicitarlos por el foro. Bueno, yo tengo nada más como una idea, nada sobre nosotros y nosotros. Sobre todo lo que quiero preguntarles es, cuando hablamos de tecnología, pensamos en hacer esta accesibilidad universal de la tecnología como nosotros la entendemos desde nuestro imaginario cuando ustedes sensibilizan a las personas que van a hacer la tecnología para las personas con discapacidad, ¿desde qué imaginario lo hacemos? Esa es la pregunta. Gracias. Entonces, va dirigido a las chicas, a la parte guapa del foro. Bueno, a ver si entendí la pregunta. Es, ¿nosotros cómo realmente diseñamos o sensibilizamos? ¿Cómo se sensibilizamos si estás haciendo algo que no es para un usuario? Claro. Esa persona no tiene discapacidad, pero va a hacer algo para… Ah, ya. ¿Cómo se sensibilizamos si estás haciendo algo? Ay, 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 eso es muy fácil. Yo creo que es los contactos. Discapacidad es exageradamente grande en México, es muy grande, ¿no? Entonces, a eso me refiero que no es complicado, simplemente es saber dónde ir. Por ejemplo, ahorita tengo un grupo de quinto semestre que apenas van empezando y los invité a hacer un proyecto con los chicos del psicopedagógico. Y me dice, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Y le digo, que en una hora tú logres que el niño sea feliz. Y me dijo, ah, ¿está bien? Hicimos, o sea, realmente se me ocurrió en la clase. Entonces, los chicos se mostraron muy, no sé, muy innovadores, o sea, muy creadores. Y a pesar de que tenían muchas, muchas, muchas deficiencias a nivel todavía de programadores, lo que hicieron fue tener contacto ya con los usuarios. Hicieron un dispositivo, todavía no veían a los niños. O sea, yo nada más les platiqué cómo era. Le dije, pero sabes que te necesito, o sea, necesito que primero cuides tus tarjetas. Necesito que cuides tu computadora, necesito que hagas esto. Y que tú muestres al usuario. Y me dicen, sí. Entonces, estos jóvenes fueron y tuvieron contacto con los niños. Y yo creo que esa es la primera parte o el primer paso que nosotros empezamos para sensibilizarlos. O sea, no saben, o sea, cómo ellos crearon algo y le decían, oye, pero lo puedes modificar, no importa que lo rompas. Y él me decía, oye, ¿podría platicar con el niño? Sí, claro, ¿no? Entonces, le empezaban a preguntar cosas. El alumno ahorita que es de quinto semestre me decía, ¿sabes qué? Ya puedo tener un tema de tesis. Entonces, esa parte de conocer el contacto con la persona, ¿no? Entonces, si un alumno me dice, por ejemplo, ahorita tengo un chico que es muy, muy apegado a la música. Y me dice, yo quiero enseñar música con la tecnología. Entonces, deberíamos de buscar el… Yo, o sea, tendría la responsabilidad de buscar el instituto, tendría la responsabilidad de buscar, a lo mejor, centros de apoyo que se dedican a eso. Tengo otro chico que quiere hacer electrocardiogramas. Entonces, ahí con los cardiólogos que conozco, que era lo que decía el maestro Salvador, pues es con los contactos adecuados, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, sensibilizar al alumno, pero que nada más vaya a charlar. O sea, que no nada más vaya a platicar tecnología, no, que conozca el problema, que platique con la persona. Esa es la manera en que yo he logrado que los chicos sigan la ruta, ¿no? Porque hay chicos que a la mitad del camino dicen, ¿sabes qué? Me ofrecieron un trabajo. Y esa es la parte súper, súper conflictiva. Entonces, lo que he hecho, ahorita le digo, bueno, sí, o sea, está bien, está súper bien, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tu objetivo de ganar tanto dinero ya lo tienes. Entonces, podemos hacer aquí una cosa, termina este trabajo, pero necesito que lo documentes para el chico que viene atrás. No lo dejes, porque esto da para más. Entonces, como que he llegado a esa parte, ¿no? O sea, si construyes algo, construyelo, pero no lo dejes en el olvido. Da para más, pero que venga alguien atrás que te pueda apoyar. Nosotros en el bachillerato de distancia hemos aprendido que nuestro usuario tiene que estar súper cerquita de nosotros para que en el proceso de diseño incorporemos todo lo que nos dice. Entonces, por ejemplo, tenemos desde hace ya varios años un grupo de asesores de altísimo nivel que tienen edades entre los 15 y los 17 años. Y entonces, ellos son los expertos en cómo son los chicos de bachillerato. Porque nosotros podemos tener imaginarios increíbles, pero la realidad, realidad, pues es ahí donde la tocamos, ¿no? Y entonces, nosotros lo que hacemos es presentarles ideas, nos retroalimentan, las incorporamos, y después les presentamos el producto final, y entonces nos dicen, no, no va por ahí. Y entonces, hacemos rediseños y vamos haciendo ajustes hasta que nos dicen, está ok. Y eso mismo, pues también lo hacemos con los superdoctores y postdocs que tenemos muchos en la UNAM maravillosos que comparten toda su experiencia en cada una de las áreas disciplinarias. Y entonces, tenemos como este input del usuario y del experto disciplinario, y ha sido como una mezcla que nos va muy bien, nos hace como mucho sentido. Ahora que vamos a hacer toda esta parte de accesibilidad en nuestro portal, como tenemos ya varios exalumnos que vivieron la parte no tan agradable, bueno, no era tan mal en el sentido de que cada tutor y cada asesor le decían, mira, vamos a usar este software para que cambies el color de la pantalla, vamos a usar este no sé qué, ¿no? Y todo como con cosas externas. Pero, pues la idea es incorporarlos a ellos como un cuerpo asesor en este proceso. Bien, vamos a movernos a otra pregunta para que no ocupemos demasiado tiempo, porque ya estamos sobre el tiempo en teoría, nos queda un minuto, pero como estábamos tarde, y si ustedes no tienen prisa, nosotros tampoco, entonces aquí nos quedamos toda la tarde, no necesito un ratito más. ¿Hay alguna otra pregunta o le he pedido a Alexander que también trate de contestar esa pregunta? Uno a la vez, ¿eh? No se amontone. Ok, Alexander, ¿quieres contestar? Sí, claro. No, escuchen. Sí. Ok, lo que Arcelia dijo que, me parece que va en la dirección de mi pensamiento también, mucho de lo que se hace en inclusión se hace por amor, pero nosotros no podemos olvidarnos que el dinero es siempre importante. Cuando los alumnos o cuando los involucrados en un proyecto que están haciendo por amor reciben una propuesta para trabajar y el dinero muchas veces habla más alto. Lo que creo que es la oportunidad que tenemos ahora es que no necesitamos gente que trabaje todo el tiempo por amor. Se pueden trabajar por una hora, diez minutos, algunas veces diez segundos, ya están haciendo algo junto con todos los otros que están conectados. Por eso, para un software como el que nosotros hemos desarrollado, algunas veces si alguien hace una intervención por día, es solo unos cinco segundos, pero tenemos gente suficiente haciendo esto, ya se concluye una obra muy grande. Entonces, una de las posibilidades que tenemos ahora es, solitos no hacemos mucho, pero como estamos conectados, si podemos organizar este trabajo conectado, podemos tener cinco minutos, diez minutos o cinco segundos de miles o millones de personas, y ahí es posible hacer mucho. El reto es todavía cómo convencer a estas personas y cómo hacer que sea fácil para que estas personas participen por cinco segundos, cinco minutos o cinco horas por semana. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, voy a pedirle a cada uno de nuestros participantes que haga un brevísimo cierre. ¿Cuál sería su conclusión principal o su consejo principal para aquel que quiere sensibilizar, llevar una gran idea a un final, de acuerdo con la experiencia que cada uno de ustedes muy amablemente nos comparta? Bueno, entonces voy a empezar acá nada más para que no se sienta mal el muchacho. Sí, no, por inclusión, porque les dijo guapas ahorita, vamos a decir. Nosotros somos chulitos. Bien, no podría estar más de acuerdo que el hecho de la inclusión o hablar de tecnología aplicada a mejorar la vida de personas con capacidades diferentes, haya amor y haya esa parte en la que uno decida regalar su trabajo y regalar el aterrizaje, su tecnología para mejorar finalmente la vida de un tercero, sin duda alguna. Pero, yo insisto mucho en algo, para que tú dejes libre algo, primero tiene que ser tuyo, ¿ok? Entonces, aquí sí es muy importante hablar de una máxima, del derecho de propiedad industrial, y es que si bien yo tengo un monopolio temporal sobre alguna tecnología, si bien yo tengo esas facultades de explotación exclusiva sobre una tecnología, estas se adquieren por este derecho negativo que nos da la ley, y es, cuando yo tengo una patente o cualquier figura jurídica de propiedad industrial, la ley me da las facultades de impedir que un tercero use, venda, produzca, importe, etcétera, lo que es mío. Y, pues, si yo me protejo, primero ya tengo esas facultades de dejar a disposición de alguien más para que lo use, e impedir que un tercero haga lucro con lo mismo. En la primera plática que tuvieron en la mañana, que estuvimos monitoreando, nosotros en coordinación decían, es que nosotros lo vamos a dejar a disposición de los demás, y vamos a tener los planos para que alguien más los imprima, y se oye fabuloso, y se oye excelente, pero si primero lo protegemos para impedir que otro utilice esos planos y empiece a vender, a lucrar, a comercializar en otro lado con tu propiedad industrial, yo creo que sería lo ideal. Nada más dejarlo sobre la mesa, gracias por la oportunidad de participar en un tema sui generis en este tipo de foros. Ya nada más se oye la palabra innovación y de inmediato nos colamos y nos invitó el doctor Guillermo, muchas gracias por eso, y muchas felicidades por todo el trabajo que hacen. Yo creo que independientemente de hablar de innovación, de tecnología o de conocimiento aterrizado, hablamos de esa parte humana que luego nos hace mucha, mucha falta, y cuando un individuo que estudia, que sabe, decide aterrizar ese conocimiento para favorecer a un tercero, y ayudarle a crecer, ayudarle a pertenecer, ayudarle a sentirse incluido, yo creo que no hay una situación más grande que esta. Muchas gracias por todo, bendiciones para todo, y gracias por la invitación, doctor. Muchísimas gracias. Pues sí, de verdad, muchas gracias por organizar este foro, o sea, ese solo hecho yo creo que nos reúne y nos da entusiasmo a todos los que estamos en esto, y además en un día como hoy, que es el Día del Voluntario, el Día Mundial del Voluntario. Entonces yo creo que felicidades aquí, seguramente todos son voluntarios en algún proyecto, felicidades por el día. Pues yo lo que quiero decir es que cuando hacemos inclusión y cuando hacemos estos esfuerzos para que todo mundo la pase bien en un proceso de aprendizaje, como es el caso del bachillerato a distancia, una de las muchas transformaciones que se dan en el individuo es que su identidad deja de basarse solo en aquello que normalmente concibe como propio, y que muchas veces está muy ligado a la discapacidad. De repente, lo que hemos visto es que su identidad se basa en toda la fortaleza y todas las cosas nuevas que tienen a partir de la experiencia de ser exitosos en un proceso al que de inicio le tenían miedo. Entonces, esa transformación de la identidad en algo mucho más robusto que hace que enfrente uno la vida, cuando uno tiene éxito, chiquitos y grandes, pues nos volvemos más fuertes y más entrones con la vida. Y yo creo que esa es una transformación que es maravillosa y qué bueno que las tecnologías puedan estar apoyando en crear identidades cada vez más robustas, más funcionales, más positivas y más esperanzadoras. Gracias. Mi conclusión sería, no podemos trabajar solos, tenemos que trabajar en equipo. O sea, yo necesito a Salvador, necesito al doctor, necesito a la doctora, necesito a Esther. Y sí es cierto, o sea, tenemos los contactos adecuados, ¿no? O sea, mientras a lo mejor yo estoy trabajando o estoy soñando con un productor, le mando un correo a Salvador y él me dice, Arce, ven, mándame al alumno. Ahí estamos el paso, ¿no? O sea, no se puede quedar, no somos ratones de laboratorio. O sea, no podemos hacer nada. O sea, tenemos mentes brillantes, pero esas mentes brillantes no nos sirven en un cajón. Nos sirven para ayudar, ¿no? Y toda la persona o estudiante que trabaja conmigo, mi primera pregunta cuando se incorporan es, digo, ¿qué te gusta hacer? ¿En qué sientes que eres bueno? ¿Qué te apasiona hacer? Y le digo, no hagas nada que no te guste. Porque llegan muchos ingenieros, y les voy a contar octavos semestres, y me dicen, no me gusta la carrera. Pero ya estaba más del bien que del mal, ¿no? O sea, y mi papá invirtió tanto dinero para que yo le diga que no me gusta. Y le digo, bueno, o sea, ¿pero qué te gusta? Y uno me dijo, ¿sabes lo que me gusta? Me gusta el cine. Y dije, ¿y por qué no enfocas la ingeniería en el cine? Punto. ¿Por qué no buscamos una especialidad? ¿Por qué no buscamos hacer algo que tú sientas que le hace falta a alguien? Ahí empieza la chispa, ¿no? Y yo creo que si todos hacemos o trabajamos lo que nos gusta, no es trabajo, ¿eh? Y yo siempre les digo, no te preocupes ahorita tanto del dinero, que bueno, ¿no? Tiene que hablar con él. Pero no, yo siempre les digo, las cosas se van dando solas. Si eres bueno en algo, vas a sobresalir en ese algo, ¿sí? Entonces, ahorita, yo no, yo hace un año no podría decirle, ¿sabes qué? Tengo tantas, tengo tres becas para tesistas. Yo no lo podía saber. Pero aquella persona que se quedó a trabajar, ¿sabes qué? Eres candidato a esta beca, ¿no? Y él no se la esperaba, ¿no? Oye, pero tengo esto. Oye, ¿eres también candidato a esto? En el foro encuentro a personas, al maestro Fren, ¿no? Fren está trabajando en una empresa, te manda una persona buena. Solito se van dando las cosas. Gracias. Muchas gracias. Parece que perdimos a Alexandre, se nos escapó. Yo creo que no quiso dar su conclusión. No, no, estoy aquí. Pero luego se la pregunto y se las mando por correo, ¿no? Entonces, agradezco muchísimo, muchísimo la presencia. De veras, el honor es nuestro. Y le pido a Lee Silva, a Isaac Moguel y a Araceli Casas que le entreguen las tres. ¡Ahí está Alexandre! ¡Ahí estoy! Entonces, antes de entregar, Alexandre, por favor, tus conclusiones. Muchas gracias. Creía que tú pensabas que era una forma muy mala de terminar con este brasileño. Solamente para sumarizar, es muy impresionante cómo hoy día nosotros podemos involucrar gente que está en partes diferentes del mundo en una charla como esta. Hay dos cosas que uno de los primeros o de los principales investigadores en sistemas de información dicen que son importantes para que un sistema sea adoptado. Estoy hablando de Fred Davis en 1987. Él dijo, las personas tienen que percibir la tecnología como siendo fácil de utilizar. Y tienen que percibir la tecnología como siendo efectiva. Si tenemos esas dos cosas listas, entonces el milagro va a acontecer. ¿Teniendo el dinero o no o teniendo que hacer las cosas por amor? Entonces, la idea aquí es para nosotros que trabajamos con inclusión, que siempre depende más de amor que de dinero, porque la plata nunca está ahí, al menos en la cantidad que es necesaria para hacer todo lo que nos gustaría hacer. Tenemos que pensar que los sistemas tienen que ser fáciles de utilizar y que las personas tienen que comprender la importancia de esto, porque ahí están dispostas a ayudar con sus cinco segundos, cinco minutos o cinco horas por semana. Gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso para Alexandre Casado. Y ahora sí le pido a Liz, a Isaac y a Arceli, a cargo del proyecto Red de Voces, a cargo de la organización de este evento, Liz a cargo del departamento responsable, que haga las entregas de los tres reconocimientos, por favor. El de Alexandre se lo entrego yo después porque está un poquito difícil ahorita hacerlo, ¿no? Pasen, por favor, muchachos. Es para hoy. Gracias. Pónganse aquí para la foto. Pónganse aquí para la foto. Y yo pongo aquí la de Alexandre para que vea que sí la tenemos, ¿no? Muchísimas gracias nuevamente. Quiero hacer también extensivo mi agradecimiento, pues a todo el equipo de voluntarios hablamos, que nos han olvidado José Rubén López, Marisela Rivera, Mariela, José Eduardo Pérez, Gabriel Rubín, Araceli Casas, Isaac Moguel, todo el staff, mucho un aplauso para ellos. Y por supuesto que están todos invitados para el año que entra. Y Lupita, pues esperamos ya ver cosas funcionando. Gracias. 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 Gracias.